Minuto ¿Qué pasó? ¿Apareció una cosa rara en el medio de la pantalla? Ay, llegamos al límite No juego Dos minutos Para el final del encuentro Partido empatado Lo tuvo en dos oportunidades Una de penal y una de tiro libre de castigo La gente de Jaguar no la supo aprovechar ¿Qué pasó? ¿Demoró demasiado? Amarillo para el arquero Ah, bueno Un tiro libre de castigo Ah, bueno Sin decir nada El técnico De frente al señor técnico Si pasó, dice Perfecto ¿Quién le va a dar? ¿Cena de nuevo? A ver, ¿qué número tiene vivo? Cinco No, Luisito Luisito, caballero Caballero El Cuchi en el arco Es difícil José Gelmi Ay, Jaguárez Ay, ay, ay Un minuto 40 segundos para el final Jaguárez Jaguárez La tuvo tres veces Y no la pudieron aprovechar Qué buena Es buena la del 14 El señor Sergio Alere Pero el arquero era héroe Está Se barre No El riesgo de Lateral La pican Le queda cena Está en la penalización Y irte al piso Uy, qué buen toque No le queda Se va, se va Fernández 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 Para este lado Para este lado Sí, señor Bien cambiada La tiene el 3 El señor Rubén Alegre De vuelta con Fernández Fernández la pisa La aguanta La esquiva La pierde La recupera Vuelve Tocala Ahí Si la tenía cerca Tocala Giro libre Falta, falta Y para el rodaje Para Santa Teresita Ya se viene A las 5 Tenemos Hichero Contra el baterista El primero Contra el segundo Partidazo De la tarde ¿De la tarde? ¡No! Un rodazo Ahí arriba ¿Cómo salió? No sé No sabemos No sé cómo salió Ahí Yo te cuento Yo te cuento Un poco al bollazo Arriba No hay nadie Atraslada Sergio 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 Sí, sí Seguí papá Seguí papá Seguí papá La pone al medio ¡Casi! Se viene Jaguárez Se viene de contra Jaguárez Sin fútbol Muchachos Santo Teresita Que está penalizado Sena, sena, sena Se acomoda Se perfila Lo empujan Busca el full Busca el full La engancha Traba Perfecta Dice que se tiran No Muy bien Señora Alegre 1, 2, 3 Santo Teresita Traba 7 segundos Se termina Se termina Es la última Ah, bueno La juega Ambición para Santo Teresita Es la última ¡Ay! Le pegó en el taco Terminó el partido Empatado Sí 1 a 1 Santa Teresita Con Jaguárez La juega De la juega